Hey que tal mi gente de MAS 23 y mi nombre es Jorge Luis Alvarado y el día de hoy estamos desde el Sorties Hotel. Vamos a conocer todo lo que será el Comic Con Panamá 2018, acompáñenme. Queremos contarles un poco acerca de la zona Gilber. La zona Gilber es un espacio diseñado para todos aquellos amantes de los videojuegos que estaban esperando una oportunidad para probar sus habilidades. Como ustedes saben, recientemente lanzamos una nueva tecnología que se llamaba Contactless, donde lanzamos prácticamente unas bandas, las tarjetas ya tienen la antena, donde por medio de una proximidad al punto de venta, a 3 centímetros la tarjeta que pueden aportar. Tienen personas provenientes de diferentes destinos como Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Argentina, entre otros, y que muevan el turismo en nuestro país de una manera distinta, promoviendo el turismo cultural en Panamá, que es un momento importante. El señor Jason David Frank, el Green Power Ranger, que va a estar con nosotros. También vamos a tener al señor Manu Bennett, Deathstroke. También ha estado en otras series de televisión como Sparkles y la serie de The Hobbit, que es ASLOP. Entonces tenemos, esas son las personas que tenemos de artistas internacionales, además de Patrick Payetero, que va a ser un ilustrador. Bueno, mi gente, más 23, ya escucharon todos los detalles de lo que será el Comic Con Panamá 2018. Nosotros nos chequeamos por allá, 26, 27 y 28 de octubre. ¡Suscríbete al canal!